Para el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer es tumbarnos y llevar la goma a la planta del pie. ¿De acuerdo? Tumbaditos, con la espalda bien apoyada. Desde aquí vamos a anclar las manitas en la cadera y va a ser la pierna la que extienda y recoja llevando la rodillita al pecho. ¿De acuerdo? Igual que en los ejercicios anteriores, al expulsar el aire es cuando llevamos la pierna al frente. Mientras la recojo, inspiramos y cogemos aire. No despegamos la espaldita del acolcho. No despegamos la espalda. Cambiamos la pierna. Cambiamos la espalda. 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 heartedでください. Gracias. ¡Fenomenal! Gomita por debajo de la espalda. Cogemos los dos extremos. Y desde aquí vamos a abrir los brazos. Voy a abrir y voy a cerrar hasta juntar las manos. Cuando bajamos los brazos intentamos apretar bien contra el suelo. Juntar las manos fuertes. Juntar las manos de la espalda. Cogemos el aire, un par más. Y vamos a por los dos últimos. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un pequeño nudo en nuestra goma. Para así meter los dos piecitos por dentro y desde aquí en barro de una manera cómoda, totalmente estirados y elevar una piernecita y bajar sin que toque la una con la otra. ¿Cuándo vamos a expulsar el aire? Cuando hacemos la fuerza de levantar la caderita. La otra mano, que no está extendida, puede apoyarse en el suelo y me ayuda a estabilizarme haciendo fuerza contra él. ¿De acuerdo? Vamos allá. Y ahora haríamos adelante y atrás una flexión y extensión de caderita. Cambio de laito, misma operación. Primero abrimos y cerramos. Primero abrimos. Primero abrimos. Ahora, hacia atrás. Ahora, hacia atrás. Hasta aquí la clase de hoy, igual facilita, con goma y nada. Nos vemos en la próxima. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina